Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA Online Y en este vídeo os voy a enseñar como hacerlos invisibles Lo único que necesitáis es dos amigos Y hacer exactamente lo que acaba de hacer mi amigo para hacerlos invisibles Ahora mismo veréis que es invisible Vamos a ir hacia el taller A hacerle una visitilla al mecánico Aquí está Y de repente, no sé por qué, se muere Para ello lo único que tenemos que hacer es ponernos dentro del taller En una posición un poco avanzada Y que nuestro amigo vaya entrando Si puede ser poco a poco y sincronizados un poquito Y nada más empieza a desaparecer Simplemente pulsáis triángulo para entrar Y ya está A lo mejor no sale a la primera pero es bastante fácil de hacer Como veis ya soy invisible, ya puedo ir mareando el personal También deciros que no vais a salir en ningún momento en el radar A no ser que muráis, que se os desactiva Y es un truco bastante, bastante bueno para ir trolleando por ahí Y bueno, esto ha sido todo Os dejo con un bonus clip en el que vamos Moviendo como un charco de sangre Que parece infinita Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!